La comercialización de huevos de tortuga es un delito grave según las autoridades de la Policía Nacional Civil de Medio Ambiente. Pero no solo este, sino también el comercio de especies protegidas, por ejemplo, los pericos e iguanas. Y es precisamente los próximos días donde, según la Unidad Ambiental, la venta de estos animales incrementa y de capturar a personas cometiendo este delito es castigado con cárcel según el Código Penal. La pena que puede tener una persona, pues según el artículo 261 del Código Penal, pues va de cuatro a cinco años la prisión. Entonces, y por tratarse de una especie en peligro de extinción, pues puede tener un tercio más de lo señalado. Hacen un llamado para que entre todas las personas se disminuyan las ventas ilegales, ya que en muchas ocasiones, mientras son comercializados, los mantienen en condiciones que afectan a la salud de estas especies. Pedimos a la población que se entera que alguien está cazando a los animales, comercializándolos, o los tienen presos como mascotas en la casa, pues que avisen a las autoridades a través del 911, pues nos ubica rapidito y eso es de gratis la llamada. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.